El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo diecisiete versículos del veintidós al veintisiete. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero el tercer día va a resucitar. Y al oír esto los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece Simón? ¿A quienes le cobran expuestos los reyes de la tierra? ¿A sus hijos o a los extraños? Pedro le respondió a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda, tómala y paga por ti y por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, las líneas de la primera lectura nos trasladan al libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es el último de la serie de los cinco primeros libros que conocemos bajo el nombre del Pentateuco. Pentateuco se llaman los cinco primeros libros de las Sagradas Escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Siempre he dicho que la palabra Deuteronomio es la palabra bíblica menos frecuentada o de uso exclusivo en las Sagradas Escrituras. Porque los nombres bíblicos la gente los usa. Les ponen Abel. En una novela salió un personaje que se llamaba Abel Caín. Les ponen Nabucodonosor. El otro día, cuando todavía existía el Festival de Poesía, uno de los traductores se llamaba Nabucodonosor. No sé si ese era su nombre de pila o su nombre artístico. Porque ustedes saben que los poetas, los pintores, los intelectuales inclusive, de pronto se ponen nombres artísticos. Por ejemplo, Pablo Neruda no se llamaba así. Se llamaba Neftalí Ricardo Reyes. Un día de tanto se cambió el nombre y se puso así. Y no es ni el primero ni el último que se cambia el nombre y se pone un nombre artístico. No se asusten por eso. Y en la vida religiosa, por ejemplo, hay monjas que se cambian el nombre, hay frailes que se cambian el nombre y es un signo de renunciar al mundo y entregarse a Dios. La santa que celebramos el día de hoy, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, se llamaba Edith Stein. Para que tengamos una idea, ¿verdad? Volviendo al nombre del Deuteronomio, es un nombre poco utilizado. Tan es así que yo he dicho que si alguna vez yo me compro una finca, una quinta, le voy a poner el Deuteronomio. Me dijo una vez un profesor, lo bueno es que ya tiene el nombre, aunque no tenga la finca ni la quinta. Y yo le contesté una frase de un cantautor latinoamericano que dice así en una de sus canciones, es tan grande mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora. Volviendo al tema del Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. ¿Por qué el libro del Deuteronomio se llama así? Se llama así porque cuando el pueblo de Israel cometió la apostasía idolátrica y adoraron al becerro de oro, Moisés venía bajando de la montaña sagrada con las tablas de la ley en las manos y al mirar a aquel pueblo pervertido, renegando de Dios, entregado a su propio pecado y a su propio egoísmo. Las manos de Moisés temblaron y las tablas de la ley cayeron al suelo y se fragmentaron. Parecía una ilusión partida en mil pedazos. Se parecía que el proyecto de Dios había fracasado. Pero Dios volvió a llamar a su pueblo y le entregó la ley otra vez. Y por eso se llama Deuteronomio este libro. Hoy Dios le pide a su pueblo que practiquen la misericordia. No basta con la justicia. No basta con darle a cada quien lo que según nosotros se merece. Practicar la misericordia es la propuesta. Y habla de practicar la misericordia con los huérfanos, los viudos, las viudas, perdón, y los forasteros. Porque las leyes de aquella época desamparaban a las viudas, tiraban a la calle a los huérfanos. Y era ley, y era justicia eso. Y al forastero también. Entonces, la nueva ley que Dios está entregando a su pueblo, invita a practicar la misericordia. Y le recuerda al pueblo de Israel su estadía como forasteros 430 largos años en Egipto. Y les está diciendo lo siguiente. Si a ustedes los esclavizaron, ustedes no esclavicen a sus forasteros. Porque esa es la verdadera práctica de la justicia y de la misericordia en el pueblo de Dios. Entonces, no vas a hacerle a los otros, no vas a querer que los otros sufran lo que vos sufriste. Y tampoco vas a querer que sufran más solo porque vos no estás en el lugar de ellos. No tendría ninguna gracia que el pueblo de Israel pensara. Pero es que para eso son forasteros. Que sufren, que sufran. Que les caiga el agua, el sol, que aguanten hambre. O a la viuda, que pide que se comparta con la viuda y que se practique la misericordia con la viuda y el huérfano. Los ciudadanos del pueblo de Dios no podemos pensar. Pero si es que yo no la mandé a quedar viuda. Pero si es que yo no la mandé a quedar huérfano. Y a veces, desgraciadamente, así se nos ocurre pensar. Que nosotros no tengamos la culpa de las cosas no significa que no tengamos la obligación de practicar la misericordia, el amor y el perdón en aquellos que lo necesitan. El salmo es el salmo 147, el que hemos respondido glorifica al Señor Jerusalén. Nos recuerda como Dios acompaña a su pueblo. Por eso la segunda estrofa dice así. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje. Y su palabra corre velozmente. Es así como llegamos hasta las líneas del Evangelio de esta mañana. Nos encontramos con que nuestro Señor Jesucristo anuncia su pasión y su muerte. Y a continuación, sus discípulos se llenan de tristeza. E inmediatamente el tema cambia. Los recaudadores de impuestos salen a preguntarle a Pedro que si nuestro Señor Jesucristo paga impuestos. Todo indica que por predicar en el Templo de Jerusalén se pagaba un impuesto al Estado Romano. Miren cómo era aquella dominación. Miren cómo era aquella opresión. Con razón el pueblo de Israel tuvo que sublevarse. Hoy los cristianos también pagamos altos precios por hacer el bien. Hoy también los cristianos pagamos altos precios por querer hacer en nuestras vidas la voluntad de Dios y por tener opción por los demás. Pero eso no debe amedrentarnos. Porque ¿qué fue lo que Cristo hizo? Decirle al discípulo que tirara el anzuelo en el mar de Tiberiades y en la boca del pez iba la moneda que se pagaría como impuesto. No se opuso. De modo que también nosotros estamos llamados a entender que no por hacer el bien a los demás en la vida todo nos va a salir bien sino que por el contrario estamos llamados a recordar las palabras de San Juan Pablo II que nos decía Amen a la iglesia, sientan en la iglesia, sirvan en la iglesia, sean en la iglesia aunque esto les cause el desprecio y la incomprensión de muchos. Que sea bendito entre nosotros el nombre del Señor.